Estoy parado aquí en la puerta, en un lugar que hasta hace algunos años era total y absolutamente impensable que yo estuviera aquí, yo o tú, cualquier ciudadano normal, estuviéramos aquí parados y mucho menos con una cámara en la mano. Y se trata de lo que en algún momento fuera la residencia oficial de Los Pinos, convertido hoy en el Centro Cultural Los Pinos. Hoy en este video no te quiero, ni me quiero meter en ninguna cuestión política, no quiero juzgar a nadie ni a nada, simplemente pues es un recorrido que yo quiero hacer. ¿Por qué hoy? ¿Por qué venir tantos años después de que este lugar haya abierto sus puertas a todo el mundo? Bueno, porque un muy buen amigo, Abraham Guerrero, que también tiene un canal de YouTube y que tiene un video de verdad impresionante, increíble y con muchos datos bien interesantes acerca de este lugar, que por cierto se los voy a compartir al final de este video, me comentó que algunas cosas han cambiado, que hay salas que estaban cerradas, que hoy están abiertas, hay cosas que no había antes y que hoy puedes disfrutar. Entonces, bueno, se me hizo buen momento para venir, para conocerlo y para compartirles a todos ustedes esta experiencia. Ahora sí que turista en tu propia tierra, porque a pesar de que pues muchas veces he pasado por acá, yo jamás había ingresado al interior de este lugar, ni siquiera como periodista, ni siquiera como reportero, jamás me había tocado y jamás tuve la oportunidad de pisar estos terrenos. Decía Don Héctor Lechuga, ¿qué pasa si en esas épocas te hubieras llegado a tocar el timbre y te hubieras echado a correr? Bueno, pues impensable, seguramente un chorro de guardias presidenciales se te hubieran aventado aquí a montones y ya no te hubieran permitido hacer absolutamente nada. Llegué por la línea 7 del metro y me bajé en la estación Constituyentes. Caminó en los metros y atravesé esta hermosa reja que durante años permaneció cerrada para cualquier persona que no tuviera algún tipo de invitación especial. Hoy vemos un mapa que nos indica el camino a seguir. Una bandera de México ondea en lo alto y frente a ella, el monumento a los héroes de la batalla del Molino del Rey, que resguarda 15 restos de los héroes que ofrendaron su vida en 1847. Y al lado de este monumento, mis queridos amigos, se encuentran estos 10 cañones. Cada uno tiene características especiales y cada uno, de hecho aquí tiene su plaquita donde tú puedes leer qué características tenían. Bueno, tienen cada uno de estos cañones que afortunadamente pues hoy nada más están aquí de exhibición. Cañones que pues no queremos pensar cuántas vidas cobraron, cuántas batallas estuvieron, cuántas veces pues atinaron en el objetivo y que el objetivo pues seguramente se trataba indudablemente de algún ser humano en esas épocas bárbaras de guerra y que estos cañones están aquí únicamente como ornamentos decorativos para recordarnos que pues la guerra no es la mejor opción, indudablemente. Poco más adelante se encuentra el Molino del Rey. Su interior alberga hoy interesantes exposiciones temporales. Enfrente, un muro del Estado Mayor Presidencial nos recuerda que al presidente no se le toca. Di la vuelta en U para llegar a la entrada principal del hoy Complejo Cultural Los Pinos. De hecho tengo entendido que en toda esta parte, así como que los fines de semana, se hace o se hacía, no lo sé, como que una gran gran fila, la gente se forma aquí para entrar hacia este complejo cultural. Una vez dentro, lo primero que encontramos es la Casa Lázaro Cárdenas, que dio origen a la residencia oficial. Donde hay una línea del tiempo de la Casa Presidencial de Lázaro Cárdenas, y es que recordemos que fue el primer presidente que pisó este lugar. Esto ocurrió el 30 de noviembre de 1934, cuando el general Lázaro Cárdenas del Río salió del castillo de Chapultepec, y se estableció en este lugar, que pues le puso los pinos en honor a que su esposa era de un rancho de Michoacán llamado Los Pinos. Por eso es que le puso los pinos, que anteriormente aquí se encontraba el rancho La Hormiga. Durante el recorrido vamos a poder disfrutar de fotografías bien interesantes del México de ayer, del México antiguo como esta, que pues es San Juan de Letrán, lo que hoy es el eje central Lázaro Cárdenas. Mira, esta es la avenida 20 de noviembre, que se inauguró en 1936, para conmemorar el vigésimo sexto aniversario de la Revolución Mexicana. Hay unos audífonos que tú te pones aquí en el oído, y esa entrevista a distintos personajes, por ejemplo aquí estoy escuchando una entrevista que se le hizo a don Gustavo Vaz. Uf, miren estos escudos del PNR, que es pues el abuelito del PRI. Cuando nació el PRI se llamaba el Partido Nacional Revolucionario, y este era su logotipo. Ah, pues miren, ahí está una credencial del Partido Nacional Revolucionario, el informe de Lázaro Cárdenas. Y pues aquí puedes echarte una lectura, si te gusta este tipo de textos. Desde luego, pues todo esto va acompañado de fotografías, o sea, todo está perfectamente ilustrado. Aquí abajo pues están los escritos, los textos, y por acá arriba pues puedes estar disfrutando también de algunas fotografías. Desde luego también audios, por ejemplo aquí, en este tú puedes escuchar el discurso de su campaña. Si tú le picas aquí, y te paras aquí, y arriba de ti está esta bocina que te baña con el sonido. También podemos ver algunos elementos, como lo que es la banda presidencial, y también desde luego la silla presidencial. Y durante todo el recorrido vamos a poder estar disfrutando de pinturas muy, muy, muy padres, que pues desde luego que están retratando por todos lados la historia de nuestro país, la historia de México. En la planta alta de esta casa también podrás encontrar fotografías, objetos, y proyecciones que te van a trasladar a la etapa presidencial de Lázaro Cárdenas. Y esta pues es ni nada más ni nada menos que la entrada principal a la casa Lázaro Cárdenas. Híjole, pensar que por esta misma puerta entraba y salía el presidente Lázaro Cárdenas del Río, y seguramente pues muchos de sus visitantes, muchas personalidades importantísimas de la vida política, social, cultural, deportiva, no solamente de México, sino del mundo. Y en este punto vale la pena destacar que en este lugar, después de Lázaro Cárdenas, vivieron 14 presidentes de la República más, y el último en habitar y en pisar estos terrenos fue el presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a seguirlo recorriendo, porque la verdad es que estoy empezando, pero me está gustando. No sé a ti. Miren, ahí podemos ver una piedra muy bonita, ¿eh? Con el escudo nacional. Y ahora, mis queridos amigos, estamos circulando sobre el llamado Paseo de la Democracia, y vemos pues distintos bustos, por ejemplo, ahí se encuentra el busto de José Vasconcelos, el busto también de Manuel Gómez Morín. Por allá muy al fondo, y este no es busto, es estatua completa, vemos a Manuel Cloutier Maquillo, una fuente preciosa también, muy bonita, muy refrescante, ¿eh? Se siente este lugar muy refrescante. Entonces que vas caminando entre arbolitos, ¿no? El busto de Don Eberto Castillo Martínez. Mira, aquí está otro de Maquillo, del ingeniero Manuel de Jesús Cloutier del Rincón. O sea, él sí lo querían, yo creo, porque tiene busto y tiene estatua. Enrique Castillo Peraza. Le peraza la decía Don Héctor Lechuga. Uy, miren, ahí vemos un busto que, híjole, digo, este es como muy icónico, no sé, muy simbólico. Luis Donaldo Colosio Murrieta, que fue candidato del PRI a la presidencia de la República y que fue asesinado en 1994 en Lomas Taurinas, en Tijuana. Esta es la rotonda de la Reforma y, pues, ahí vemos bustos de personajes como Melchor Ocampo y Benito Juárez. A esto se le llama calzada independencia y, pues, por ahí vemos el busto de José María Morelos. Y al lado de Morelos está un busto de Mariano Matamoros. Estas pequeñas calzadas me llevaron a la casa Miguel Alemán, donde vivieron y despacharon varios presidentes de México. Y vemos, pues, así como que, además de algunas exposiciones temporales que se ubican por allá, pues, vemos como parte del mobiliario, ¿no? Digo, todo esto está resguardado por estas cintas de seguridad para que no pases. Pero, pues, ahí vemos, por ejemplo, ya lo que son algunas salas de junta, lo que era, pues, aquí la silla presidencial con el escudo nacional ahí al fondo, algunos libros, pues, como que estos eran lugares donde, híjole, pues, aquí se definían quizá muchas de las cosas de México. Y, bueno, pues, aquí te dice más o menos un poquito, te da algunas explicaciones. La casa como habitación y despacho ejecutivo, el presidente Miguel Alemán, implantó la costumbre de ejercer su cargo en este lugar. La residencia oficial de Los Pinos desempeñó un doble papel, que era habitación y despacho del jefe del ejecutivo. Entonces, bueno, pues, en este escritorio es donde despachaba también el presidente Miguel Alemán Velasco. Llego, pues, lugares elegantísimos. Chequen ustedes la decoración, las cortinas, las sillas, la madera. Pues, no creo que sea así, como que comparada en Electra, ¿no? Mucho menos el escritorio, ¿no? Yo quiero pensar que esta madera, pues, es madera bastante fina, bastante buena. Bueno, miren, yo creo que como parte de todo lo nuevo que hoy se puede apreciar y que cuando, pues, abrieron este lugar no había, yo entiendo que todas estas, según en algunos videos que he visto, como el de Abraham Guerrero que les conté al inicio, estas eran como habitaciones donde dormía el presidente y su familia, habitaciones donde, pues, hacían determinadas actividades como hogar, como casa, y, pues, hoy más bien están convertidas así como en lugares para exposiciones temporales, donde vemos cuadros, donde vemos por ahí, pues, algunas artesanías, por ejemplo. Estos eran como los vestidores o como más bien, pues, donde guardaban ahí sus chivitas, los presidentes, ¿no? Ah, pues, eran los baños, miren. O sea, aquí, como que, pues, aquí es donde el presidente se lavaba las manos. Estos, pues, son partes de las exposiciones temporales, muy interesantes. Vean ustedes, están ahí colgando todo esto para que tú puedas ver algunas fotografías como la que te enseñé. Vamos a ver aquí qué encontramos, miren. Fotografías muy, muy antiguas. Está muy padre esta exposición temporal, es muy bonita, la verdad. Y, pues, lo que les explicaba, amigos, lo que eran ostentosos vestidores. Vean aquí, pues, aquí se ponían los zapatitos del presidente o, no sé si de su esposa o de alguno de sus hijos. Y, pues, aquí estaba toda la ropita de ellos colgada, sus trajuches, ¿no? Está a lo mejor ahí sus corbatas y cosas por el estilo. Bueno, pues, hoy todos estos recintos, no recintos, todos estos lugares están convertidos en sitios de exposiciones temporales. Oigan, si este era un vestidor, híjole, la verdad, amigos, yo creo que sí, miren. Acá, imagínate el preciso acá, poniéndose la corbatita, vistiéndose para salir a atender, a despachar. Oigan, pero la verdad sí les quiero decir que el vestidor, si es que este era el vestidor, pues, este es el tamaño de mi departamento. Es más, es más grande que mi departamento. El puro vestidor, híjole, algo ostentoso, ¿no? Pero bueno, pues, era el presidente. Aquí estamos en otro de los espacios que, pues, era como una terracita. Yo creo que por acá el preciso, pues, salía, se asomaba por ahí, tomaba un poquito el aire fresco. Como todas las otras salas, ya también está convertida en una sala de exposiciones temporales. Y vean, pues, desde aquí se pueden ver también grandes, grandes ventanales, con vista hacia los jardines de los pinos. Vean qué bonitos los balcones, ¿no? De los distintos lugares, de las distintas habitaciones. No tengo, la verdad, la menor idea, porque hasta eso creo que no hay muchos letreros que te expliquen dónde estás parado, qué es lo que era antes aquí, como seguramente cuando abrió este centro cultural, si lo había. Ahora realmente, pues, hay mucha explicación acerca de lo que estás viendo, de las exposiciones temporales. Este salón, por ejemplo, es realmente inmenso. Por ahí tiene un balconcito que da a la puerta principal. Yo me imagino desde acá, desde abajo, gritándole la esposa del presidente, el presidente, Enrique, ya bájate a comer. Y el presidente bajaba en friega, ¿no? Bueno, pues, es que esto al final de cuentas era una casa donde también servía como oficina. O sea, aquí vivían y despachaban los presidentes hasta hace algunos años. Y, pues, este es un lobby, un hall, o no sé cómo le quieras llamar tú, realmente grande, realmente enorme. O sea, ven la dimensión del tamaño. Bueno, hasta allá al fondo se encuentra, pues, lo que era, pues, como una especie de lobby, como les digo, que daba así a la puerta principal. Por ahí vemos un escudo nacional muy bonito, un gran y elegante candelabro. Y, pues, esa es la entrada principal, a lo que alguna vez, pues, fuera la casa de los presidentes de la república. Estoy aquí pisando las escaleras que pisaban todos ellos. Por aquí bajaban, por aquí se conducían ellos para realizar sus distintas actividades. Vean ustedes el tamaño tan enorme de estos ventanales. La segunda ventana más grande de México se encuentra sobre Paseo de la Reforma, en un edificio que se llama Josefa. Pero vean el tamaño de este ventanal y, pues, ahí la vista muy padre hacia lo que eran los jardines. Entonces, por acá bajaba así, pues, como que el presidente, la señora, las primeras damas. Y lo primero que veían, pues, era este hermoso ventanal y un jardín enorme. Si tú eres de las personas que vas a cada rato al baño, en este lugar hay baños públicos. Aquí mismo, aquí atrasito, miren, chequen ustedes. Les muestro, cuando entras por la casa, tú entras por allá, te vienes para acá. Baño de hombres, baño de mujeres. Sí les quiero comentar que como que sí faltan algunos señalamientos. Fíjense que, por ejemplo, pues, ya no me dio perdido. Y aquí, pues, hay señalamientos, pero no, bueno, como que van a serlos. Pero todavía no hay, miren, pues, yo no sé para dónde ir. Le preguntó un poli, me dijo que me faltaba ver también las cabañas. Yo quiero pensar que esas son las cabañas. Entonces, bueno, pues, a lo mejor la entradita es por acá, a la vuelta. Ah, miren, ¿saben qué? Según yo, por allá están algunos autos antiguos que utilizaban los presidentes de la república. Déjenme ver porque hay como una reja. A ver si hay acceso, a ver si me dan chance de entrar por acá. Ah, pues, sí, miren, en efecto, aquí está la zona de los autos que llegaron a utilizar algunos presidentes de la república con sus placas de autos antiguos. Y vean, este es un Ford LTD descapotable. Aquí dice que es un Ford LTD 1972 y que lo usó el presidente Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Y miren, bueno, es que no se alcanza a ver aquí. Obviamente no puedo pasar porque usted está ciente de seguridad. Pero por ahí se ve como que cuando era descapotable, como que ahí se agarraban así con sus manos para ir así como que saludando así a todo el pueblo cuando, a toda la gente cuando pues iban pasando, ¿no? Y este otro carrito, bueno, carrito no, carrazo, ¿no? Este carro, mis queridos amigos, como regalo del presidente de los Estados Unidos de América, James Carter, a su homólogo José López Portillo durante su visita a nuestro país en febrero de 1979. Pues le trajo ahí un recuerdito, ¿no? ¿Por qué no traerle pues un carrito? Aquí pues una navecita, ¿no? Para que estuviera contento el presidente. Vean ahí está una fotografía de este carro que se lo regalaron a López Portillo. Como que sí están medio susitos, ¿eh? Como que sí les falta hay que les den una chareadita, una limpiadita. Miren, ahí se ve como que alguien le puso una A. No fui yo, ¿eh? Y ahí vemos otros dos carros también. Este pues obviamente hay a leguas. Se nota muchísimo más antiguo. Es como pues una reliquia presidencial. Es un Mercedes Benz. Este dicen que es el vehículo más antiguo de la exhibición. Fue utilizado desde Adolfo López Mateos hasta José López Portillo. Y aquí dice que se le recuerda especialmente por haber transportado al presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, durante su visita a México del 29 al 30 de junio de 1962. Y este carro, mis queridos amigos, estoy leyendo por ahí que lo manejaba el presidente Adolfo López Mateos. O sea, pues él agarraba su carrito, se iba a Palacio Nacional y pues a él le gustaba mucho también salir a carretera y viajar en este carrito. Entonces, pues ahí sin nada de que tuviera choferes ni nada, el presidente López Mateos agarraba aquí su nave, se subía y vámonos, digo. Pues yo quiero pensar que si venía con escoltas quizá o algo por el estilo. Bueno, pues ya después de ver los preciosos, la verdad está muy padre los vehículos, los carros ahí presidenciales. Pues vamos a regresar nuevamente hacia esta zona. Yo quiero pensar que por ahí es como me dijo el Poli, que por donde están las cabañas. Entonces, pues vamos a buscar las cabañas. Oigan, eso sí, los jardines están preciosos, ¿no? O sea, vean esos faroles, los acabados, los detalles de estos faroles. Están muy bonitos. A ver, vamos a entrar por aquí. Pues a ver qué descubrimos, ¿eh? La verdad te les digo que yo ando así como medio perdidón. Ah, miren, este es el Salón Adolfo López Mateos. Y por ahí vemos otra casa preciosa, ¿eh? Enorme, enorme. Una residencia realmente grande. No sé qué sea. Ahorita vamos a investigar. Pues ya sabes que nunca falta el cuate rico, el cuate de billete. Y que te dice, oye, pues yo tengo una cabañita por ahí. Pues a ver si nos vamos el fin de semana para hacer una carnita asada, algo por el estilo. Bueno, pues aquí los presidentes también tenían así sus cabañitas. Es una cabaña, ¿eh? Yo pensé que era una casa, pero no. Fíjense que me dijo el Poli de la entrada que esta pues era una de las tantas cabañas que había. Bueno, varias cabañas. No sé cuántas, la verdad. Cabañas que había aquí dentro de los pinos. Hoy también, pues ya está convertida, como les decía, como muchas de las otras habitaciones de lo que fuera la residencia oficial, pues también ya vemos exposiciones temporales como esta que es, como varias mazorcas, ¿no? Diversidad genética de distintas mazorcas, el Ixtamal, todas esas cosas, ¿no? Algunas fotografías. Te chequen ustedes aquí los tamalitos oaxaqueños, los tamalitos al aire libre, de distintas regiones del país, con fotografías. Y con las bellísimas mujeres cocineras que, pues, hacen estas delicias. Travesuras de Elguera. Un crítico de los pinos en los pinos. Miren, era Elguera, pues, un caricaturista, que por ahí vemos algunas caricaturas de expresidentes, con su esposo de Vicente Fox, de Martín Zagún, de Felipe Calderón. A ver, vamos a entrar aquí tantito. Es otra de las exposiciones, con muchas de sus caricaturas, de sus cartones, que hoy se llaman memes. Pero bueno, pues, antes cuando no había memes, pues, es como el papá del meme, ¿no? La caricatura que hacían en ese entonces, bueno, que siguen haciendo todavía en algunos periódicos, ¿no? Como esta. A ver, ¿lo reconoces? ¿Quién será? Otro preciso, que también vivió por aquí, Ernesto Zedillo, con el Fobaproa. Ya sabrán ahí, ¿no? Vean ahí varios presidentes, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y... Ahí está vacío. Miren, ahí está, él es, para que lo conozcan, saluden, díganle hello. Él es Antonio Elguera, en su estudio, y pues, ahí vemos una réplica del estudio del famoso Elguera, ¿no? Yo te quiero platicar a esta altura, que algo que sí me tiene contento, emocionado, Incluso te puedo decir que hasta perplejo, es la gran apertura que hay para que podamos entrar a hacer nuestro trabajo. Creo que es de los primeros museos que, una, no me piden una lana por grabar o por sacar una cámara de video de fotos, Y dos, pues, que no me han echado, no me han corrido, ¿no? Porque es bien triste y es bien lamentable que les he grabado ya otros capítulos de museos donde una de dos, O entras y tienes que pagar una lana si es que quieres grabar algo, tomar fotos, O dos de plano te dicen que no puedes hacer nada, o que sí puedes sacar fotos, pero no video, en fin. Y aquí me sorprende mucho que en ningún momento, ninguna autoridad me ha dicho que no se puede grabar, Que no puedo, ahí creo que me perdí, es para acá, que no puedo sacar fotografías, que no puedo tomar video. Si tú no has visto estos capítulos donde me ha pasado este tipo de situaciones, Pues es porque aún no estás suscrito a este canal de YouTube, Pero nunca es tarde, lo puedes hacer en este momento picándole al botoncito rojo que se encuentra aquí, En la parte de abajo, y activando las notificaciones para que la plataforma te indique En qué momento estoy subiendo un nuevo video, para ti es totalmente gratis, Y a mí me ayudas un montón para seguir creando este tipo de contenidos para ti, Ahora que si tu bolsillo te lo permite y eres muy generoso, Pues también me puedes apoyar con algún donativo de Paypal, Te estoy dejando el enlace aquí en la caja de descripciones, Pues vamos a seguir recorriendo el complejo cultural Los Pinos. Y esta mis queridos amigos es la entrada de la casa Adolfo Ruiz Cortines, Que pues el día de hoy está convertida en una muy, muy bella tienda de artesanías, Ustedes van a poder aquí comprar varias cosas, Si son visitantes de otro país, Este es un buen lugar para comprar distintas artesanías mexicanas. Miren, este es el Salón Venustiano Carranza, Que pues aquí por el tipo de mesas y el tipo de decorados, Pues seguramente los presidentes hacían algún tipo de reunión con sus gabinetes, Eso con algunas otras personalidades, Entonces, bueno, pues ahí vemos al fondo el escudo nacional, Las letras de México y la frase Presidencia de la República, Y pues en sus paredes, pues algunos retratos de distintos presidentes de México, Por ahí vemos, por ejemplo, el del retrato de Luis Echeverría, Por ahí al fondo alcanzamos a ver el de Miguel de la Madrid, El de Carlos Salinas de Gortari, El de Luis Echeverría, Y desde aquí me imagino, mis queridos amigos, Que aquí se sentaba el presidente y aquí los veía a todos, Y desde aquí les decía, señores, Hagan las cosas de esta o de esta manera, Y pues todos decían, Si señor presidente, lo que usted diga, Bueno, lo siguen diciendo, ¿no? Pues aquí recorriendo estos peraditos, mis queridos amigos, Donde seguramente por este mismo lugar, En alguna ocasión pasó a alguno de los presidentes de la República, Acompañado de su familia, de sus cuates, De sus invitados especiales, O vayan ustedes a saber, Pero pues hoy lo puedes hacer tú también con tu familia, Con tus cuates, con cualquier invitado, O tú solo como yo lo estoy haciendo en este momento, ¿Qué les pareció este recorrido? ¿Qué les pareció el complejo cultural Los Pinos, Antes ex residencia oficial? Antes de que yo te dé mi opinión, Me gustaría mucho saber y conocer la tuya, Y déjala aquí abajo en la caja de comentarios, Yo te espero aquí tantito, Mientras pues aquí, volteo aquí, Volveo pajarillo tantito, ¿Ya hiciste tu comentario? Bueno, ahora ahí te va mi opinión, Realmente me encantó, mis queridos amigos, Porque esto ya más allá de ser un lugar, De venir a ver cómo vivían los presidentes de la República, Pues ahora está convertido en un verdadero museo, En un verdadero complejo cultural, Donde vas a encontrar, como vimos, Un chorro de exposiciones bien interesantes, El pasado, amigos, pues hay que dejarlo oír, Que si eran muy ostentosos, Que si vivían con mucho lujo, Que si sus casotas enormes, Que si sus pradotes y sus jardines tan grandes, Pues amigos, ya, eso quedó en el pasado, Ahora hay que ver hacia el futuro, Ya no viven más presidentes aquí, Yo no sé si esto en algún momento, Vuelva o no a ser una residencia oficial, Si llega otro presidente y diga, Pues ahora yo sí quiero vivir ahí, El de ahorita, pues vive en el Palacio Nacional, Vive en un palacio también, Debe vivir también con ciertos lujos, Pues obviamente es un presidente de la República, Tampoco vamos a criticar eso, Lo que me gustó mucho realmente de hoy, De cómo está ahorita, Es que están muy bien montadas sus exposiciones, Yo creo que sí vale mucho la pena venir a ver, Más allá, insisto y reitero mucho, De cómo vivían los presidentes, O cómo era este asunto, Venir a ver estas exposiciones tan padres, Que hemos podido observar en sus distintas salas, Yo creo que por eso ya siendo una reflexión, Es un poquito lo que les decía hace rato, Que no hay algo que te indique, Aquí pasaba o aquí ocurría tal o cual cosa, Porque ya es irrelevante, Ya si dormía aquí, Si esta era su recamarota, Si esta era su cocinota, Si esta era su sala, Donde así podía estar bien cómodo el presidente, Ya es tan irrelevante, Que ya ni letreros de eso hay, Ahora todos los letreros nos indican, Qué tipo de exposiciones podemos ver, Y podemos apreciar en este lugar, De verdad me encantó como complejo cultural, Por tantas salas que hay, Por lo amplio que es, Lo puedes visitar muy tranquilamente, Hay mucho espacio, Los espacios son enormes, Bien iluminados, Bien señalizados, Las exposiciones, Este día es viernes, O sea, Ahorita de verdad no hay absolutamente nadie, O sea, Bueno si hay gente, Pero es tan grande, Que no se ve, No se aprecia, No hay aglomeraciones, Lo puedes disfrutar mucho, Tengo entendido, Que en fin de semana, Si el cupo es un poquito más limitado, No sé cómo se ponga, Posiblemente haya más gente, Vi también algunos grupos, De chavos de escuelas, Que los traen, Pues ya sabes, A fuerza, Pero pues ojalá, Que les gusten estos recorridos, Esto está abierto, De martes a domingo, Los lunes no abren, Como todo el bosque de Chapultepec, De 11 de la mañana, A 6 de la tarde, Si puedes, Realmente, Date una vuelta, Visite este complejo cultural, De los pinos, Pues ahí está la casa, De lo que era el presidente, Desde aquí le hubiera dicho, Mi querido señor presidente, Aguánteme tantito, Ya vamos a comer, Espéreme tantito, Déjeme cerrar este capítulo, Y ahorita lo alcanzo, Pues ya no es nada, Ya, Bueno si, O sea, Ya no es casa presidencial, Ya no es residencia oficial, Ya es un museo, Abierto para todos, Los mexicanos, Los extranjeros, Propios y extraños, Si este video te gustó, Te fue de utilidad, Te pido que me dejes un like, Una manita arriba, Desde luego una suscripción, A este canal de YouTube, Y activa la campanita, Para que seas de los primeros, En enterarte, En que momento estoy subiendo, Un nuevo video, Nos vemos y nos escuchamos, En cualquier momento, En cualquier lugar, Yo me despido de ustedes, Mi nombre es Alfonso, Vargas Torres, Y la verdad, Si voy a seguir recorriendo, Las exposiciones, Que están muy padres, Bye, Bye,